Para ustedes se llama Sigo Chambiando, somos los Morros con Peridice Sigo Chambiando Cuando todo comenzó, tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oscitas dobleteando, sí señor Los Benjamines se empezaron a negar Al tiro con Pachuy, no se me raf Vamos a hacer el intercambio pa' adelante Cuando dos hombres armados nos tumbaron Aquel jale no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambiando Los billetes me están dando Pabacuy se estoy centrando Y las vacas estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa le marca bien puesta Un accidente que cambió mi vida Perdí a mi hija, aquel pinche di Y aprendido a superarme ese ir Contendo hacia delante Con la frente en alto Bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi bus Bien armado pa' que ese proncatruz Me protejo porque solo yo las fue No ocupo rezar a nadie Ando al tiro sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Que es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me andelé Fumando de la verde Un blonde Johnny Ranger galletas Montado en mi camioneta Sigo chambiando Sigo chambiando Más disponibles love Más esper discapacidad Más esper discapacidad Más esperamos Más esperamos Filho mní Más esperamos Más esperamos Más esperamos Por la suerte Mi